Noche de Paz Noche de LOL En mi libro El Festival del Pollo Lo que vas a ver a continuación No es un video porno Como lo que hace el bananero ¿Qué es eso? Es solo una conversación Acerca de dos pendejos bastante masturbador Si eres una persona susceptible O te gusta meter vergas por el culo Te aconsejo marcharte ahora mismo E irte a la verga ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Crack ¿Todo bien? Eh... Eh... No, la verdad Estoy desgastado y todo pendejo Yo he tenido cualquier problema Pero bueno, estoy perfectamente Con la pija así de grande Perfecto, vale Auronplay, ¿Qué opinas de Ibai? Te pregunta... ¡Mi abuela! Pues mira, te voy a decir lo mismo Que le he dicho a tu abuela Creo que Ibai es el más capo Un besito Auron, tío Muchas gracias El más capo Ok, bueno, aquí vamos otra vez Bueno, Auronplay Deja las cacas Eh... ¿Cómo llevas tú también todo el tema de... Espera un momento Estoy viendo las pijas de Guadalupe Auron, te voy a hacer preguntas Venga De preguntas LOL Yo creo que no te han hecho en la puta vida Auronplay ¿En qué te gastas el dinero? ¿O qué es lo que te hace feliz? Me gasto el dinero en buenas putas ¿Cuánto vale este chuletón? ¿Vale 100 euros? Pues ponme dos Que vengan las putas Auron, a mí me pasa exactamente lo mismo Coño Una cosa de la que tendrá mucha curiosidad Auron Es un poco ¿Tú qué haces en tu vida de mierda? Un día mío Me levanto Miro porno como polla Miro a ver quién cojo a cabo Y ya Peppa Pig Cabrón, te odio Eh... ¿Crees en los extraterrestres? Sí, yo la última vez que vi uno Bueno, me tuve que esconder debajo de la cama Porque yo pensaba que me iban a meter Un pepinazo en el ano Eso fue espectacular Desde aquí extraterrestre De verdad Yo ese momento Me subí a la mesa Y bailé así En la mesilla ¿En la mesilla? En la mesilla En la mesilla En la mesilla ¿Qué te puso mal? Ah, eh... Auronplay ¿Tú hay algo que me quieras preguntar a mí personalmente? Eh... ¿Puedes conjugar el verbo dimicular? Eh... Yo dimículo Me cago en mi puta madre Y aquí comienza la venganza del Puto El otro día, ¿sabes qué? Me compré Un Lamborghini Que vale la vida de tu abuela Me cago en la puta que tengo pasta Poco a poco Bueno, a ver Hola Auron, ¿me puedes saludar a Pamela Rosa Sanrico? Eh... Muchísimas gracias Rubius Y un saludo Ah, Pamela Rosa Sanrico La verdad es que te ríes, cabrón ¿Qué pasa? Sí, troleado No vale, pero a qué mente enferma se le ocurre esta porquería de mierda de porquería Estúpido Estúpido Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con un amigo Si el... No le gusta Anda el coño de tu madre, no joda Se acabó el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!